Sospecho que salía del hotel para ir a verme y que este era el motivo. Su mujer le engaña con uno de los camareros, Julio Espinosa. Es el anónimo. ¿Qué es lo que va a hacer con él? Este papel le ha causado bastante daño. Gracias, agente. Si les concedo esta segunda oportunidad no es porque busque su agradecimiento. Y ha muerto un hombre por culpa de esto. Piensen en lo que están haciendo. Algo así no puede acabar bien. Ah, y hay otra cosa. El hombre que mandé a Monteverde no pudo entrar en la casa de Llanes, pero sí en la oficina del Catastro. Y ha encontrado algo que no le va a gustar. La casa donde vivía Fernando Llanes pertenecía a su padre, don Carlos Alarcón. ¿Y por qué le dio a esta casa? Porque no prueba a preguntarle a su madre. Mi madre no haría más que mentirme. Y además me diría que por qué me meto donde no me llaman. Y quizá ella no lo sepa, pero hay una persona que sí que lo sabe. Fernando Llanes. Y usted tiene que encontrarlo. ¿Cómo? Estuve en casa de Llanes y averigüe que la última llamada que hizo fue a Núñez, el fotógrafo. Quizá él sepa dónde está. Él nos conoce, pero usted no. Con lo que tenemos no conseguiré una orden para interrogarle. ¿Y desde cuándo se lo ha parado a los pies, agente? Casualmente tengo la tarde libre. Y aún estoy a tiempo de dar un pequeño paseo por Monteverde.